Queridas y queridos comunicadores, voy a hacer referencia a tres temas. En primer lugar, vamos a anunciar el incremento de la recompensa que nos permita dar captura de peligrosos delincuentes en los departamentos de Caquetá y Putumayo. En segundo lugar, voy a hacer referencia a los hechos que tuvieron lugar en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Debo señalarles que lo hago acá, que tuvimos la intención de ir hasta el Putumayo, pero infortunadamente las condiciones meteorológicas nos impidieron hacerlo, razón por la cual queremos aprovechar esta oportunidad para referirnos a ese tema. Y en tercer lugar, vamos a hacer referencia a los dolorosos hechos, muy dolorosos por lo demás, que tuvieron ocurrencia en la vereda del Palmar del municipio de San Agustín, en el sur del departamento. Con respecto al cartel de los más buscados, los departamentos de Caquetá y Putumayo, queremos pedirle a la ciudadanía que contribuya con información que permita la captura de estos delincuentes, delincuentes que le están haciendo mucho daño al Caquetá y al Putumayo y al país, delincuentes que causan tragedia, dolor y muerte, delincuentes que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Aquí están estos delincuentes para que nos ayuden, por favor, a capturarlos. Hacemos referencia a Moisés Guevara, alias Cachetes. Hacemos referencia a Fabio González, alias Loco Ferney. Hacemos referencia a Raúl Alexander Díaz Higuita. Hacemos referencia a Jaiber Elías Pizarro. Hacemos referencia a Carlos Arturo Escandón Medina, alias Cuenca. Hacemos referencia a Jason Alexis Ojeda Girón, alias Danilo. Hacemos referencia a Juan Fernando López Blanco, alias Sospe. Y hacemos referencia a Héctor Rondón Monroy, alias Macuri. Los ciudadanos que quieran colaborar con la captura de estos bandidos pueden marcar el 321-3945-299 o el 320-297-4268. Aquí están también los correos electrónicos a los cuales pueden acudir para dar esa información. Y queremos además anunciar que se eleva la recompensa hasta 50 millones de pesos que serán entregados a los ciudadanos que den información que nos permita capturar a estos bandidos. Rogamos la colaboración de la ciudadanía. Solamente la colaboración de la ciudadanía contribuirá a que la acción permanente de la fuerza pública conduzca a la captura de estos delincuentes. En segundo lugar, con respecto a lo que aconteció en el municipio de Puerto Guzmán Putumayo, el hecho tuvo lugar a las 8 y 45 horas en el caserío de la inspección Galilea, ubicado a tres horas del casco urbano de Puerto Guzmán, donde se registró el homicidio con arma de fuego de Neriet Pena Rosas, concejal municipal y su esposo Enod López Berján. Asimismo, en ese hecho delictivo que rechazamos, resultaron lesionados con arma de fuego sus hijos, Jane y Cristina Sánchez Pena, de 28 años, y Carlos Andrés Jiménez Pena, de 23 años, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal de Mocoa. Al parecer, a la zona arribaron cinco personas en una lancha, de las cuales tres ingresaron a la vivienda. De acuerdo a lo manifestado por los hijos de las víctimas, estas vestían sudaderas sin tapar sus rostros y se identificaron como integrantes del GAO Residual 1 Carolina Ramírez. Estas son las versiones que se identificaron como integrantes del GAO Residual 1 Carolina Ramírez. En el lugar de los hechos, fueron encontradas 15 vainillas de arma de fuego. En coordinación con la gobernación del departamento del Putumayo, se realizó un consejo extraordinario con participación virtualmente con posterioridad del ministro de Defensa, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad y revisar las acciones que puedan adelantarse en materia de orden pública. Al término de un consejo de seguridad realizado desde esta ciudad, por las condiciones que les expliqué y presidido por quien les habla, en el que participaron los altos mandos militares y de policía y las autoridades civiles del departamento de Putumayo, en atención a los hechos condenables y dolorosos ocurridos el 15 de noviembre en el municipio de Puerto Guzmán, se llegó a las siguientes conclusiones. Primero, se ofrece una recompensa, como acabo de señalarlo, de hasta 50 millones de pesos para las personas que brinden información que conduzca al esclarecimiento y captura de los responsables del homicidio de la señora concejal del municipio de Puerto Guzmán, Neriet Pena Rosas y su esposo Enot López Berjan, en donde también resultaron lesionados sus dos hijos. El esclarecimiento de estos hechos es una prioridad para el Gobierno Nacional. Segundo, la Policía, con el apoyo del Ejército Nacional, realizó los actos urgentes en el lugar de los hechos con el fin de recolectar los elementos materiales de prueba y atender las actividades propias de investigación criminal. Tercero, el Ejército Nacional fortalecerá el dispositivo militar en la inspección Galilea del municipio de Puerto Guzmán, lugar en donde ocurrieron los hechos, para mantener el control territorial y la seguridad en la zona. También se reforzará la seguridad con un destacamento del gaula militar que hará presencia en este municipio. Cuarto, la Unidad Nacional de Protección revisará las condiciones de seguridad personal del alcalde del municipio de Puerto Guzmán. El Ejército Nacional prestará también el acompañamiento de seguridad necesario. Quinto, el próximo 27 de noviembre, se realizará un consejo de seguridad en el municipio de Puerto Guzmán, con el propósito de evaluar las acciones para el mantenimiento del orden público en el departamento de Putumayo. En tercer lugar, como se los había anunciado, hemos hecho un análisis muy juicioso, muy detallado de lo acontecido durante la noche del 15 de noviembre en la vereda del Palmar del municipio de San Agustín, sur del Huila. Las conclusiones de ese análisis nos permiten compartir con ustedes y con los colombianos lo siguiente. La muerte de José Lino Irúa Delgado y Emerson Alejandro Duzán Puentes, de 14 y 16 años respectivamente, nos duele inmensamente, nos duele mucho, nos duele que jóvenes colombianos mueran en las circunstancias en que murieron estos dos jóvenes colombianos. Queremos, por lo tanto, solidarizarnos con las familias, a las cuales les hemos expresado, porque ya estuvimos en contacto con ellas, toda nuestra voluntad para acompañarlas y, naturalmente, para darles el apoyo que se requiera dentro de las competencias y posibilidades que tiene el Gobierno Nacional. El señor Comandante del Ejército estuvo en contacto con familiares de los dos jóvenes. Yo también lo hice y, naturalmente, lo hicimos en medio del dolor que generan muertes violentas de este tipo y como reflejo de nuestra mayor solidaridad y acompañamiento con ellos. Segundo, los hechos ocurridos son materia de investigación por las autoridades judiciales competentes de la región, a las cuales se les está brindando y se les brindará todo el apoyo para su tarea de investigación. Tercero, el evento ocurrió durante el desarrollo de una actividad de apoyo en seguridad a la autoridad civil y coordinada con la Policía Nacional para garantizar las medidas de convivencia, seguridad ciudadana y de bioseguridad en prevención al COVID-19 en el marco del Decreto 144 de 2020, en el que se prorrogan las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento responsable en la jurisdicción del municipio de San Agustín, Huila. Son medidas que, además, corresponden también a las decisiones tomadas por la Administración Municipal con ese propósito. Cuarto, en la noche del domingo, las personas de esa vereda se encontraban reunidas, muchas de ellas desatendiendo las medidas restrictivas de reuniones sociales y consumiendo bebidas alcohólicas en torno a actividades de esparcimiento en las cantinas ubicadas en el centro poblado de la vereda El Palmar. Este tipo de encuentros sociales están prohibidos. Quinto, al llegar las autoridades para ejercer presencia policial y militar, la comunidad reaccionó saliendo del área en desbandada para tratar de evadir los controles. Sexto, los menores de edad Irúa Delgado y Dusan Puentes se encontraban departiendo en el caserío y al llegar los uniformados de la policía salieron en una motocicleta a alta velocidad, según las versiones que se tienen, para eludir a las autoridades desatendiendo la medida de pare. Desafortunadamente, por la decisión individual de un soldado del Ejército Nacional que accionó su arma de dotación, le causó graves heridas a los menores de edad, quienes inicialmente fueron evacuados por la Policía Nacional para ser atendidos en el hospital de San Agustín. Allí fallece el menor de 14 años. El otro joven fue remitido al hospital de Pitalito, en donde posteriormente fallece. Octavo, los hechos fueron informados inmediatamente al defensor del pueblo de turno del municipio de Pitalito, como garante de los derechos de los menores. Noveno, el soldado presuntamente implicado en los hechos ya fue separado de sus funciones y, puesto a disposición de las autoridades judiciales. El Ministerio de Defensa Nacional lamenta profundamente los hechos, profundamente, y extiende su solidaridad y condolencia a las familias de los jóvenes involucrados en este lamentable hecho, atroz hecho, mortal hecho. Por su parte, el Ejército Nacional confirma su total disposición de apoyo a las dos familias y a las autoridades judiciales. De igual manera, y a esto se referirá el señor comandante del Ejército, se ordenará un reentrenamiento especial, óigase bien, un reentrenamiento especial en todos los batallones de instrucción del Ejército Nacional para fortalecer las tareas de control territorial, empleo y uso de las armas en el marco naturalmente de los derechos humanos. Estos son los tres puntos a los cuales, como les digo, hoy el nivel de esclarecimiento en Colombia a partir de los hechos en donde desafortunadamente pierden la vida líderes de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes relacionados con la labor social en el país es del 58 por ciento. Dentro de esos avances investigativos está precisamente también el Huila, en donde el cuerpo élite de la Policía Nacional, con la unidad de investigaciones especiales de la Fiscalía General de la Nación, tiene priorizados unos municipios dentro del departamento del Huila, precisamente para que esos avances se den de la mayor contundencia y rapidez posible. Es tal vez la cifra, digo en esclarecimiento y en avance investigativo importante, en el ánimo precisamente de que continuamente se estén dando los resultados de captura y puesta a disposición lo más rápido posible. Cada 15 días el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección realizan una reunión nacional para verificar los avances investigativos frente a la pregunta que usted lo hace. Precisamente mañana es la siguiente reunión en el ánimo de verificar esos avances investigativos. A cada uno de estos hechos llegan funcionarios especializados del nivel central, tanto fiscales como policías, como policías, con el apoyo continuo de las fuerzas militares para esclarecer los hechos. Mañana verificaremos en qué nivel de esclarecimiento y de avance estamos, pero quiero reiterarlo, estamos nacionalmente en el 58%. Perdón, perdón un segundo, yo quiero hacer una referencia. A lo que acaba de señalar el señor general. Líderes sociales y masacres. El asesinato de líderes sociales viene presentándose en Colombia según registros muy precisos en esta última etapa de la vida nacional desde el año 2011. Crecieron en el 2011, siguieron creciendo en el 12, aumentaron más en el 13, siguieron aumentando en el año 2014. Igual sucedió en el 2015 y lo mismo aconteció en el año 2016. En el año 2017 se presentó un decrecimiento general de la violencia en el país, pero infortunadamente siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales. Y en el año 2018 se registró una alta tasa de asesinatos de líderes sociales. Con esto lo que quiero decir es que es un fenómeno que se nos viene presentando dolorosamente desde hace muchos años y que tuvo aumentos a pesar del periodo en el cual se adelantaron conversaciones, años en los cuales un par de ellos la tendencia general disminuyó, pero continuó creciendo el número de asesinato de líderes sociales. Este gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo y lo hace porque tenemos que impedir, tenemos que prevenir, tenemos que neutralizar los intentos de asesinar líderes sociales en dos direcciones. Primero, mediante el plan de acción oportuno y en segundo lugar, mediante el plan operativo del plan de acción oportuna que lo que ha hecho es priorizar en 25 municipios del país y en cinco capitales de Colombia la acción correspondiente para impedir el asesinato de líderes sociales, toda vez que en ese número de municipios y en ese número de capitales se concentra el mayor número de esos asesinatos de líderes sociales. Es necesario señalar que uno de los elementos que se identifica como una tendencia es el de que el reacomodamiento de organizaciones criminales que se produjo después del acuerdo suscrito por el anterior gobierno con las FARC ha dado lugar a un enfrentamiento entre esos grupos criminales con los grupos criminales con el propósito de apoderarse de las rentas ilegales. Estoy hablando en esencia del narcotráfico y estoy hablando de la minería ilegal. Y esta realidad que se presenta se vio incrementada con el hecho de que las hectáreas de cultivos ilícitos crecieron de una manera inusitada a partir del año 2013 hasta alcanzar en el año 2018 la suma de 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Esto lo que quiere decir es que el reacomodamiento criminal, la búsqueda de apoderamiento de rutas, bienes, insumos y rentas de naturaleza ilícita incide en este fenómeno que nos preocupa a todos y que el gobierno nacional busca combatir de manera permanente en coordinación con las autoridades correspondientes que ha llevado a una gran tasa de esclarecimiento como lo acaba de señalar el señor general Vargas Valencia. En relación con las masacres sucede lo mismo. El común denominador de la inmensa mayoría de esas masacres es el narcotráfico. Con esto lo que quiero decir es que el principal enemigo de Colombia es el narcotráfico. Con esto lo que quiero decir es que los colombianos debemos todos, como una sola voz, apoyar todos los mecanismos posibles, todos sin excepción, para erradicar cultivos ilícitos que transformados en cocaína son los que financian las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Yo invito a todos los colombianos sin excepción, teniendo en cuenta que es nuestra más grande amenaza, que apoyemos todas las tareas para erradicar cultivos ilícitos, que apoyemos el propósito de reiniciar la aspersión, que apoyemos la erradicación forzosa, la erradicación voluntaria, que apoyemos la sustitución de cultivos, que apoyemos los programas de desarrollo alternativo, porque la política del gobierno es acudir a todas las herramientas posibles para lograr esa disminución hasta eliminar los cultivos ilícitos. Esta es la gran batalla de todos los colombianos, eliminar los cultivos ilícitos, para acabar con la chequera de los bandidos que terminan matando líderes sociales y terminan cometiendo masacres. Y además quiero invitar a los colombianos, a algunos sectores, a que no hagan politicaría con la muerte. La muerte de cualquier colombiano en circunstancias violentas nos duele. Aquí lo que hay que hacer es causa común, para acabar con los cultivos ilícitos, porque esa es la fuente de financiación de todas estas expresiones violentas que tanto nos duele a los colombianos. ¿Otra pregunta? Lucía Sánchez. Ministro, lo que sería saber que el cabra de los comunos, que presuntamente estaría indicado, porque también ha habido acompañamiento a esta familia, que es muy normal, y estar incluso, ha mencionado, y que pues, en la ministra de Casa, posiblemente por eso había seleccionado de esta manera. Correcto. Por eso, hoy, ante los colombianos, el comandante del ejército se compromete a instruir, entrenar y reentrenar a todos los hombres que cumplen misiones, con tareas y propósitos totalmente diferentes en áreas diferenciales, para acompañar a nuestra Policía Nacional en su misión institucional. Y de esta manera, poder nosotros garantizar que nuestros soldados, en el cumplimiento de la misión, puedan actuar de la manera correcta, cumpliendo los protocolos, y que el empleo y el uso de su arma de dotación se emplee dentro del marco de los derechos humanos. Lo que usted referencia frente al soldado que estuvo y que está destacado en San Agustín, sí venía de estar trabajando en agregaduría, en el catatumbo. Pero todo el entrenamiento no tiene nada que ver con la misión que cumplen ellos en cada uno de los sitios, a lo largo y ancho del territorio nacional. Perdón, yo quiero hacer una referencia a estos, queridos comunicadores. Es muy doloroso lo que sucedió, de verdad que es muy doloroso. Duele en el alma la muerte de esos muchachos en las circunstancias en las cuales esa muerte tuvo lugar. Pero frente a esta circunstancia yo quiero pedirle a los colombianos que el apoyo al Ejército Nacional, el apoyo a la Policía Nacional, el apoyo a la Fuerza Aérea Colombiana, el apoyo a la Armada Nacional sea cada vez más fuerte, más solidario, más estrecho. A que nuestra Fuerza Pública, que está cumpliendo una gran tarea en un año tan difícil como este año del COVID, se sienta acompañada y rodeada de todos sus compatriotas. La Fuerza Pública está haciendo una tarea excepcional y ya lo registrará así la historia de cara a los desafíos y retos que han tenido que enfrentar con motivo de la pandemia, con motivo del COVID-19. Con respecto al soldado que presuntamente incurrió en este hecho que produjo la muerte de un joven colombiano que, repito, nos duele, naturalmente deben actuar las autoridades competentes. Su conducta tiene que ser investigada, analizada las circunstancias de modo, tiempo y lugar y tiene que ser juzgado por las autoridades que tienen competencia para ese efecto. Quiero pedirle a los colombianos que no incurramos en el error de estar condenando a miembros individuales de la Fuerza Pública sin que su conducta haya sido analizada, estudiada, precisada por parte de las autoridades competentes y como resultado de ello se produzcan los fallos en materia de condena o absolución según lo que indiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar. De esta manera, además de un respaldo institucional y de la política de cero tolerancia a la corrupción, la violación de la ley o el desconocimiento de los protocolos, estamos señalando que en efecto esa política de cero tolerancia a la violación de la ley está acompañada del respeto a las garantías procesales que tienen todos los colombianos sin excepción, incluyendo policías y soldados de la patria, respeto a la presunción de inocencia, respeto al debido proceso, respeto al derecho de defensa, respeto a la contradicción de la prueba y respeto a todas las demás garantías procesales. Esas garantías procesales para todos los colombianos existen con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de todos los colombianos. Desconocer de manera selectiva esas garantías procesales es un atentado contra la institucionalidad y un atentado contra la democracia. ¿Otra pregunta? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para garantizar al pueblo que esto es como lo que le dijeron ayer en San Agustín? No, perdóneme, perdóneme, tengo que decirle con el mayor respeto que la visión del gobierno y la posición del gobierno difiere un poco de lo que usted señala. Aquí hay un respaldo total a las instituciones y hay una política de cero tolerancia con las violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya podido incurrir un miembro individual de cualquiera de las fuerzas, del ejército, de la policía, de la armada o de la fuerza aérea colombiana. Los esfuerzos se hacen permanentemente, infortunadamente, en todas las instituciones, en todos los sectores, para no empezar a diferenciarlos ni a señalarlos, se producen problemas y se producen eventuales violaciones a la ley. Pero esas violaciones a la ley solamente las puede determinar la autoridad competente. A nadie se lo puede condenar sin haber sido oído y vencido en juicio. A nadie se lo puede condenar sin respeto al debido proceso, sin respeto a la presunción de inocencia y sin respeto al derecho de defensa. Entonces, la posición del gobierno es un esfuerzo interno permanente. En segundo lugar, respaldo a la institución. Y en tercer lugar, cero tolerancia con la violación a la ley, respetando, eso sí, todas las garantías procesales que tienen no solamente los soldados y policías, sino todos los colombianos. Sobre ese punto específico, además, le responde el comandante del ejército. La situación presentada en Miranda, Cauca, fue totalmente diferencial a lo que sucedió en San Agustín, en la vereda del Palmar. Por eso, acabé de decirle a todos los colombianos aquí frente a ustedes, que vamos a incrementar, a fortalecer ese entrenamiento diferencial donde hoy se nos colocan tareas y propósitos dentro de una misión totalmente diferente a nuestras misiones en el terreno y de acompañamiento a nuestra Policía Nacional. Y es allí donde vamos a incrementar ese esfuerzo, donde vamos a fortalecer en los batallones de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento que se encuentran ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Finalizamos con Antonio Castaño. Señor ministro, quiero pedirle, decirle públicamente que soy un periodista de Ruina, que hoy tiene amenaza de muerte, aquí en Carlos Borja de Cuartivaras, el torneo de la brigada, conocen historia. Quiero que me regale cinco minutitos ahora, porque yo mañana voy para Bogotá a verme con la vicefiscal general de la Nación, porque aquí en Ruina hay dos bandas de narcotráficantes que se pasean como Pedro por su casa. Me regala cinco minutos y yo voy mañana para la Fiscalía General de la Nación. Con el mayor gusto le regalo no solamente cinco, sino todos los minutos que necesite. Le pregunto, ministro, ¿hoy ha cobrido por las redes sociales la versión de que Iván Márquez, el líder de las nuevas marquetarias de Nueva Farc, de mucha historia negativa en de Ruina, habría sido abatido en combate en el suelo? ¿Qué dijo la Nación? Aquí, general López, el comandante del ejército va a referirse a eso. Pienso que la información que tiene nuestro querido periodista es totalmente errada. No soy yo la autoridad para decirle exactamente quién fue, pero se habla en las redes sociales no de Iván Márquez, sino del loco Iván, alias el loco Iván, que hace parte de la marquetalia. ¿Hay alguna otra pregunta que desean hacer? Por eso, pero ¿sí hay una baja en Venezuela? Es en Venezuela, no en Colombia, no podemos decir nada, señor ministro. Esa es la respuesta del comandante. ¿Y es que allá alzan la piedra y se esconden allá? No, no hay duda, no hay duda de que el régimen de Maduro protege a esos bandidos, no hay duda de que allá hay gente del ELN, no hay duda de que hay gente de las FARC. Lo que le está diciendo el comandante del ejército es que eso no está confirmado, eso es lo que le está diciendo.